Querido Manolo, compañeras y compañeros que participan en la Cumbre de los Pueblos. No me equivoqué cuando dije que yo no estaría en la Cumbre de las Américas, pero que sí estaría la voz de Cuba. Ustedes son nuestra voz. La revolución siempre lo ha tenido muy claro. Allí donde los gobiernos nos nieguen la palabra, estarán los pueblos para representarnos, para hablar en nuestro nombre. Así ha sido desde aquellos tiempos del Ministerio de las Colonias. Gobiernos que fueron empujados por el imperio a romper con Cuba y obedecieron la Orden del Amo, con la honrosa excepción de México. El ICAC, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, nació de esa comprensión. La solidaridad no es solo un principio inseparable de la práctica revolucionaria. Es el arma más formidable para quienes creemos en el poder de las masas, en la fuerza telúrica de los pueblos movilizados y en la inspiradora lucha por la justicia social. Donde quiera que haya pueblos en lucha, siempre estará Cuba. Y donde quiera que esté Cuba, estarán los pueblos en lucha. La lucha que compartimos hoy viene de otros siglos y ha costado la sangre de los mejores hijos de la patria grande. Es contra el intento recolonizador del vecino poderoso sobre nuestras tierras de América. Es contra el espíritu de la doctrina Monroe, que sigue siendo guía y enfoque político de los Estados Unidos para nuestra región. Es contra las políticas imperiales de sanciones y castigos para los gobiernos que no se le someten. Es contra la pretensión de los políticos estadounidenses de regirse en policías y jueces supremos empeñados en decretar quienes deben ser nuestros gobernantes y hasta nuestra sociedad civil. Cuba fue la primera nación latinoamericana excluida de las alianzas hemiféricas por insubordinación al imperio. Otras lo intentaron antes y les impusieron golpes de Estado, dictaduras, transnacionales de terror como la Operación Contra. A Cuba la expulsaron de la OEA, la separaron de su entorno natural, financiaron invasiones y aún financian agresiones diversas contra la revolución. Somos los honrosos sobrevivientes de 63 años de bloqueo y para vergüenza de ese poderoso imperio, 30 veces más grande que nuestra isla, estamos entre los países del hemisferio con mejores índices de educación, salud y desarrollo científico propio. Hoy también se castiga con soberbia a la solidaria Venezuela, robándole sus ahorros, sus bienes en el exterior y desconociendo a su legítimo gobierno. Y se lanzan con saña al cuello de Nicaragua, a la que tantas veces en la historia intentaron conquistar y alguna vez sometieron con una dictadura fuertemente apadrinada por Guachín. Los pueblos saben, los pueblos tienen memoria, los pueblos que han hecho a la cumbre que nos quisieron impedir y también los gobiernos dignos que no se tragaron la denuncia y hablaron igualmente por nosotros. Todos entienden que si donde antes hubo una nación castillada, ahora hay tres, mañana habrá diez, pero que si los pueblos se ponen en fila, no pasará el gigante de las siete leguas que va por el cielo engullendo mundos. Gracias a esa comprensión, la novena cumbre de las Américas no fue exactamente lo que sus organizadores pretendían. La solidaridad se hizo presente también donde no fue invitada, donde no la querían. Por eso les pido compartir el agradecimiento más sincero a los gobiernos de la región que se opusieron firmemente a las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre de las Américas. Norteamérica merecen nuestro especial reconocimiento el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Rafa González, los presidentes de Bolivia, Lucho Arces y de Honduras, Xiomara Castro y los otros muchos líderes y jefes de delegaciones caribeños y latinoamericanos que durante la propia cumbre han rechazado la exclusión de Cuba y el criminal bloqueo contra nuestro pueblo. Norteamérica no es el enemigo. La Norteamérica de los trabajadores, de los pueblos originarios y los inmigrantes también excluidos, no una vez sino cada día por el despiadado imperio del mercado, esa Norteamérica que ustedes nos muestran, reverde y contestataria, propositiva y solidaria, no es ni nunca será enemiga. Gracias, hermanas y hermanos, por mostrar lo que los poderosos han querido censurar y esconder durante tanto tiempo. Gracias por darle la voz a los excluidos. Gracias por pintar de esperanza el horizonte. Gracias por ratificarnos nuevamente que un mundo mejor es posible. De todo corazón, Manolo, compañeras y compañeros, muchas gracias. Llegando en la gira euroasiática, desde la República Argelina a la República Islámica de Irán, haciendo un alto en el camino de esta gira necesaria por el mundo nuevo o por el nuevo mundo. Hay un mundo más allá de Washington, hay un mundo más allá de la arrogancia imperial y es el mundo que va surgiendo, va emergiendo. Queridos amigos, queridas amigas de la cumbre de los pueblos, la verdadera cumbre de Los Ángeles, he querido tomar un alto en el camino para mandarle un saludo solidario, bolivariano, un saludo humanista, cristiano, un abrazo a todos y a todas, organizaciones sociales de los Estados Unidos de Norteamérica, organizaciones sociales de toda nuestra América. Aquí estamos plantados en la construcción de un mundo diferente, un mundo multipolar, multicéntrico, un mundo basado en el diálogo y el respeto, en el trato igual de Estados, de pueblos, de gobiernos, un mundo basado en un diálogo profundo, diálogo de culturas, de religiones, un diálogo incluyente de ideologías, de posiciones, para una nueva humanidad. Una nueva humanidad es necesaria, está naciendo. Una nueva humanidad es posible. Por eso es que felicito a todos los organizadores de la cumbre de los pueblos en Los Ángeles. Allí ha estado nuestra voz, como lo dijimos. La voz de los pueblos rebeldes de nuestra América, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, ha estado en las calles de Los Ángeles, convertida en pinta de calle, con un megáfono de una mujer reprimida, con las banderas, con las consignas, con los cantos. Prohibieron la marcha de los movimientos sociales porque le tenían miedo al colorido y a la fuerza de nuestra voz, pero no han podido detenerla. Esa voz está por allí, por aquí. Y es una voz que además viene acompañada de una sonrisa, de la sonrisa de la esperanza que nos mueve a nosotros, la esperanza de una nueva humanidad. Sin hegemonismo imperialista, sin neocolonialismo, sin neoliberalismo, una nueva humanidad construyendo nuevos modelos sociales, económicos, políticos, culturales que permitan vernos de tú a tú, de cara a cara, que permita reconocernos entre los diferentes, pero reconocernos como iguales, reconocernos como hermanos y hermanas de todos los pueblos del mundo. ¿Cuánto se aprende, les digo yo a ustedes, en estas luchas? Nosotros somos guerreros de todas las luchas, de todas las batallas. Ahora he estado en esta gira euroasiática, pero pasamos por Argelia, que es el norte de África, dialogando en profundidad con los gobiernos, con los pueblos, aprendiendo de las experiencias, de las respuestas, de las políticas públicas que se adelantan en los distintos países y reconociendo, viendo con nuestros ojos que hay otro mundo mucho más allá, que el mundo es mucho más grande que la prepotencia y la arrogancia de Washington. La prepotencia y la arrogancia de un imperio decadente que se quiere comportar como que todavía fuera el imperio hegemónico y dominante del mundo y de Nuestra América. Ese tiempo pasó. Ese tiempo definitivamente debe quedar cancelado. Los pueblos de Nuestra América vamos eligiendo nuestro propio camino en la diversidad de la creación, de la innovación, en la diversidad de las luchas, de los movimientos populares. Por eso quiero agradecerles a ustedes desde la revolución bolivariana, desde la revolución socialista del siglo XXI, fundada por nuestro comandante Chávez, desde el espíritu más genuino de solidaridad y de amor del pueblo de Venezuela, todo el apoyo, toda la solidaridad de la cumbre de los pueblos de Los Ángeles. Y pueden saber y tener la seguridad que Venezuela ha resistido, que Venezuela está avanzando y se está recuperando, que Venezuela está de pie, combatiendo y victoriosa. Pueblo unido, victorioso, pasándole por encima a amenazas, a agresiones, a la prepotencia de las sanciones unilaterales, a medidas coercitivas, a la persecución monetaria, financiera, económica, comercial, política. Y construyendo con las manos y la mente de la gente humilde, de los trabajadores y las trabajadoras, construyendo las respuestas que nos han llevado a tener un primer año el año 2021 de recuperación y que nos está llevando este año 2022 a la expansión de los procesos de recuperación integral de nuestra economía, de los derechos sociales del pueblo, de la democracia directa y en general de la revolución bolivariana del siglo XXI. Somos combatientes, así nos reconocemos. Yo soy el presidente obrero, el presidente pueblo, presidente combatiente, un hombre de a pie que estoy al frente de una revolución. Aquí me dejó el comandante Chávez y nuestra voz nadie jamás podrá callarla, nadie podrá excluirla de las calles y de las luchas que nosotros damos. Allá aquellos que en la arrogancia imperial se cobijan en autoengañarse, en autoengañarse, que no se autoengañen más. Aquí estamos nosotros de pie, listos para seguir articulando las luchas, uniendo los esfuerzos y avanzando, queridos compañeras, queridos compañeros de la cumbre de los pueblos en Los Ángeles, avanzando hacia una nueva América, nuestra América, popular, socialista, revolucionaria y humanista, la América del siglo XXI. que viva la cumbre de los pueblos de Los Ángeles, que viva la unión de los movimientos populares, que viva la unión del pueblo de nuestra América. Hasta la victoria siempre, a América, a América somos todos. Gracias. Muchas gracias, hermanas y hermanos de la cumbre de los pueblos de América. Saludo esta gran iniciativa de convocar a esta cumbre para repudiar la cumbre de la América ya fracasada. Lamento mucho Estados Unidos lo único que hace es como excluir a los pueblos, marginar, intervenir con sus políticas. Estados Unidos proclama democracia, pero al excluir a Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues miente a todo el mundo. Eso no es democracia. También defiende la libertad. ¿Cómo es posible a los pueblos que se liberaron del imperio excluir de la cumbre de las Américas? Qué contradicción. Pero lo más importante, hermanas y hermanos, es recordar cómo las políticas de Estados Unidos van fracasando. La guerra fría es un rotundo fracaso. La guerra contra el terrorismo es un rotundo fracaso. Cuando ellos afirman y reafirman sobre la guerra contra el terrorismo, nos dicen que los movimientos sociales somos terroristas. ahora tantos dirigentes sindicales de los distintos sectores sociales son presidentes. Antes daba miedo ser expulsados de la OEA. Ahora, retirarnos es digno, sano de la OEA. Esto es seguro, pues, si se liberan van a seguir retirándose de la OEA. casi a 200 años de América para los americanos, ahora esta generación proclama América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Por tanto, las revelaciones democráticas, sublevaciones democráticas contra el imperio van en marcha. Estados Unidos ya dejan de ser imperio y seguramente con su resentimiento contra la vida, contra la humanidad, pues, todavía tratan de imponer políticas como mediante el intervencionismo, políticas de saqueo económico a los recursos naturales casi en todo el mundo. Por eso, hermanas y hermanos, para una profunda reflexión, que sigamos en esta dura lucha con unidad por nuestra libertad, unidad por nuestra libertad y sobre todo como respetar la diversidad cultural que es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad, también de nuestra libertad. Estamos convencidos, hermanos y hermanos, de esta cumbre por los pueblos, pues, triunfarán. Qué bueno sería si algunos presidentes participan en esta cumbre, por lo más, pidan a Estados Unidos a, primero, ratificar todos los tratados sobre los derechos humanos. Segundo, deje libres a los pueblos soberanos, no aceptamos intervenciones militares, deje de financiar guerras, deje de financiar golpes de Estado. Se respetan la vida y se respetan la humanidad y se respetan la soberanía y la independencia de los pueblos del mundo. Nuevamente, les devolveré a saludar, esperando como siempre, unidos por la vida y por la humanidad de quienes habitan en este planeta Tierra. Muchas gracias.